María José Siri, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos en la ópera de Alemania, donde vas a cantar todas estas semanas aquí en la ciudad de Berlín, una cantante de ópera que me acaba de decir, antes de que empiece la cámara, que se prenda la cámara, que no escuchas óperas o no ves óperas. No, no, ya me alcanza con cantar. No te puedo creer. Y cuando practicas, ¿cómo haces? Bueno, toco el piano, estudio sola y después cuando quiero despegarme del piano, porque el cuerpo tiene que desligarse de estar así tocando. Ahí voy con un pianista y paso toda mi parte o toda la ópera con un pianista. ¿Qué te atrae de la ópera, por ejemplo, que vas a presentar en estos días aquí en la ciudad de Berlín? Porque también me dijiste que cantaste en casi todos los establecimientos importantes aquí en Alemania o en Berlín. En Alemania he cantado mucho, sí, en Berlín sí, canté en todos los teatros que hay. Sí, canté en la Dolchoper, en la Stadzoper, en Schilltheater, en la Filarmónica de Berlín, o canté en enero, así que sí. Vamos a ver a lo largo de esta entrevista una parte donde cantaste el Requiem de Berlín, en la Filarmónica de Berlín, que es una cosa maravillosa, así que los invito a que se queden con nosotros y a descubrir quién es María José Siri, uruguaya. Y, bueno, estando en la ciudad de Berlín has tenido una carrera realmente no solamente importante, no solamente sorprendente, sino sumamente rápida. Yo no sé hasta qué punto uno comienza con la ópera. ¿Has comenzado vos con la ópera? Sí, bueno, por error comencé. Esto lo digo siempre en las entrevistas, pero lo vuelvo a repetir para la gente. Muchísimas gracias. Yo, mi decisión o la decisión de la familia era que yo fuera pianista, pero no tenía buena memoria, entonces no podía aprenderme los conciertos de memoria. Era imposible para mí seguir esa carrera. Entonces, como me gustaba mucho el blues y me gusta mucho el sonido del saxofón, empecé a estudiar saxofón. Mis padres me compraron un saxofón tenor porque me gustaba el sonido del tenor, que es bastante grande. Y empecé a estudiar en Montevideo saxofón y un día, creo que ya habían pasado cinco o seis lecciones, estaba recopada, estaba recontenta. Se equivocan y entro, se equivocan de sala y de horario y no había lección de saxofón, había lección de canto. Y yo me había tomado el bus desde Tala hasta, para los que escuchan de Uruguay, me he tomado el bus desde Tala. Es un pueblito chiquitito en el departamento de Canelones. Hablamos de cuánta gente vive en tu Tala natal. En Tala, no sé, no estoy muy al tanto de cuánta gente, pero no sé si... ¿También es la sensación? No sé si llegamos a 10.000 personas, no lo sé, capaz que ha crecido mucho en estos años la población, pero es un pueblo chiquitito. Pero bueno, somos talenses. ¿Talentosos? ¿Talenses talentosos? Hay mucho talento en Tala. Sí, tenemos, bueno, artistas, científicos por el mundo. Sí, la verdad, es un pueblito que ha dado buenos frutos. Entonces, claro, yo tenía, habían cuatro bus al día y yo tenía que esperar como cuatro horas para volverme. Y yo decía, ¿qué hago? Aparte el saxofón tenor pesa porque viene una valija. Yo me había hecho todo a pie, desde la agencia de Tres Cruces hasta ahí, que eran Maldonado y Río Branco, más o menos, la altura. Todo Uruguay, todo Uruguay, Montevideo, todo Montevideo. Sí, sí, me crucé todas las 18, todo así, y me dice, quedate, ya que tenés que esperar el bus, espera acá, sentada, que está fresco, que está lindo, ¿viste cómo somos los uruguayos? Sí, y bueno, entonces empezaron a cantar y a respirar y yo decía, ¡ay, pobre gente, qué martirio! Se ponían azules, no sé, estaban mal, estaban mal, hasta que después... ¿Eso era ópera lo que vos estabas escuchando? No, estaba escuchando cómo respiraban, les apretaban la panza, les decían empuja así, unos esfuerzos tremendos, ¿no? Que yo con el saxofón ya había aprendido la respiración, eso fue un punto a favor que me dio. Y después empezaron a vocalizar y yo decía, ¡ay, Dios, pobre gente! Porque la verdad que se sentía que sufrían. Pero después llegó una chica, una soprano, que hoy ya no vive más, pero es como un ángel para mí, porque fue el primer soprano que escuché y cantó un aria que se llama Convien partir, de la hija del regimiento, y la escuché como de acá a tres metros, y tuve una sensación en el cuerpo de felicidad, de, no sé, esa voz, esa música me conmovió como nunca me había conmovido nada. Pero de ahí a tener un talento que lo tenías, porque vos nosotros que solamente te conmovió, sino que abriste la boca y salió una cosa, un monstruo magnífico. Bueno, un monstruo seguramente. No, lo que pasa es que cuando la escuché, dije, no, ahora me quedo hasta el final, por más que me pierda el último ómnibus, ¿no? Entonces, cuando se fueron todos, ahí me agarré coraje y le dije a la profesora, yo estoy interesada, ¿no? ¿Puedo empezar el curso de canto? Y me dice, sí, sí, claro, pero bueno, hay que ver si la voz, si tenés la voz y sos afinada. Y empezó a tocar el piano, a hacer las escalas, ¿no? Y yo cantaba, iba para arriba y para arriba, y la mujer me miraba así como diciendo, y está, en un punto dijo, no, vos me estás enbromando, vos cantás. Digo, no, yo cantaba con el coro de la iglesia, con mi padre, yo cantaba los tangos, he estudiado guitarra y he estudiado todo el folclore, todas las canciones de la música folclórica uruguaya y todo lo que se podía hacer. Pero de ahí a cantar, no, no, pero vos tenés un registro de soprano. Ah, soy soprano, sí, sí, sí. Entonces, ¿te interesa? Claro que me interesa. Bueno, así fue, ahí fue que empecé. Ella fue la que me descubrió, se llama Gilda Dolara, también no está más, es otro angelito que anda por ahí. Y hoy en estos días, hoy en día, en tu carrera, estás inaugurando la temporada en la escala de Milán. Sí, a veces te pones a pensar, Dios mío, desde ese momento que me estás contando a lo que es inaugurar una ópera tan, pero tan emblemática y famosa en el mundo, es algo que está bien alto en el currículum tuyo o como artista... ¿Por importancia o personal o lo que significa...? Por importancia, diría yo, porque me imagino que hubo muchas cosas personales mucho antes que la escala de Milán, pero yo creo que por importancia debe ser algo... ¿O soy yo que me estoy haciendo una historia? No, 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 inaugurar la temporada de las calas sí es muy importante. Como me tocó a mí este año, no le doy tanta importancia, porque si yo le doy demasiada importancia al evento, pierde spontaneidad el arte. Bueno, pero para Italia es muy importante, vos sos como una... Para Italia es muy importante. Toda la mayoría de las entrevistas que se ven, que se escuchan por radio, con vos es casi todo en italiano. Sí, claro. Vivís en Italia a 100 metros de... De la arena. De la arena de Verona. O sea que todo tu mundo es la ópera. Cuando vos contabas tu historia, cuando decías, pobre gente, ¿cómo sufre? Tienen que apretar la panza. Ahora soy yo la que sufre. Y ahora sufrís mucho. No, 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 me divierto muchísimo. ¿Hay diversión en el canto? ¿Eh? ¿Hay diversión en el canto? Sí, hay diversión. ¿En una ópera a ese nivel que te moves vos, de los más grandes? Sí, hay diversión. Mucho. Si no, no vale la pena este trabajo. Realmente. Lo digo realmente. Es demasiado sacrificado. Estás siempre fuera de tu casa. No besas tus seres queridos, no besas tus amigos. Como en este caso, ahora que yo estoy enferma, estoy tomando medicamentos y estoy acá cuidándome, porque mañana tengo otra función y me tengo que recomponer de la voz. Es un montón de cosas que, qué sé yo, un día como hoy, me iría al lago a pasear. No, quédate acá, aquí estoy. No, muchísimas gracias para nuestro público. No, es para decirte, ¿no? Entonces, si uno no se divierte, ahí, como digo yo, bueno, siempre antes de salir nos decimos, estoy toy toy, boca lupo, mierda, mierda, todo eso, perdón, no es mala palabra, es la manera de decir suerte, porque suerte trae mala suerte. Entonces, digo, bueno, vamos a divertirnos, porque si no, este trabajo es un bajón. Pero no, no, nos divertimos. Vamos a mostrar algo tuyo que has presentado en la Filarmónica de Berlín. Dicen que es uno de los lugares con mejor acústica en el mundo, ¿me lo corroborás? Sí, 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 la Filarmónica de Berlín es... De Berlín, no te sale el italiano. De Berlín, es una sala hexagonal, tenés el público en todas partes, no solo en frente, y bueno, y la orquesta y el lugar tiene un nivel increíble. Porque cantar ahí es realmente una emoción. Miren qué nivel de voz, José María Siri Uruguaya, sopranista. Bienvenida, aquí estoy, aquí la tenemos, en Requiem de Berlín. ¡Gracias! 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 La vieron en el escenario en la Filarmónica de Berlín y la ven aquí, en Aquí estoy, en Deutsche Welle, mi invitada, José María Siri, soprano lírica. Cuando escuchamos esta voz, porque un Requiem de Berlín me imagino que debe ser relativamente difícil cantar. Sí, digamos que no siendo escénico, o sea, siendo versión concierto, es más fácil concentrarse para cantar y no estar moviéndose durante el correz, tener que hacer un agudo, o tener un vestido súper apretado de época, como en esta ópera que estamos haciendo acá. En la Deutsche Oper. En la Deutsche Oper. ¿Cómo fue la resonancia en la Deutsche Oper? Te quieren mucho. Te quieren mucho. Te quieren mucho, sí, te quieren mucho. Muy buen éxito, sí, la noche del estreno. Antes de ayer hicimos la segunda y mañana hacemos la tercera función. Para los que no sabemos tanto de ópera, te pido mil disculpas. Me gustaría que me expliques vos con tus palabras, ¿qué es lo que dice la gente de tu voz, de lo que acabamos de escuchar? ¿Hablan de tu exuberancia? Eso lo sé porque lo escriben mucho. Pero hablan de tu increíble potencia y hablan, siempre te nombran, la uruguaya, la uruguaya, no debe haber muchas uruguayas. No, esto sí está buenísimo porque yo soy la que, porque yo también soy italiano, ¿no? Entonces, lo gracioso es que yo siempre pedí que en el currículum, en cualquier parte que se me nombre, pongan que soy de Uruguay, ¿no? Entonces, el otro día pasó una cosa muy graciosa en mi página porque me hicieron una entrevista por radio y dijeron, la soprano uruguaya María José Siri. Entonces, alguien escribió, no sabía que la soprano uruguaya es todo uno, porque en mi caso sí. En vez de presentarme la soprano María José Siri, en todos lados me presentan la soprano uruguaya María José Siri. ¿Y por qué se canta? No lo sé, será porque les gusta, no sé, o porque yo lo empecé a pedir y ya se acostumbraron a nombrarme así, yo encantadísima. Bueno, ¿y pero qué te dicen de tu voz? ¿Qué es lo especial? Y es difícil hablar de uno. No, yo lo sé, siempre me dicen lo mismo, pero ¿qué es? ¿La potencia? ¿Es la fuerza? ¿Es el volumen que vos sacás? ¿Es el agudo? ¿Es la interpretación? Mira, va en gustos, sí, va en gustos. Creo que es la interpretación, creo. Creo que gusta mi interpretación, que es bastante mía, personal. No trato de imitar a nadie. Entonces, no es que digo, quiero ser la nueva Calas o la nueva no sé quién. No, quiero ser yo, mi mejor, la mejor versión mía. Eso. La uruguaya María José. Lo que más has hecho en performance es Aida, ¿verdad o no? Sí, sí. Ella ha hecho más de 100 funciones, sí. Qué increíble. ¿Y en todas partes de Europa? Sí, sí, en muchos lados. También en Argentina fue donde la debuté. La debuté en Rosario, en el Teatro del Círculo. En la ciudad de Argentina. Sí, sí. Sí, es que en realidad cuando yo empecé a estudiar, los teatros no estaban prontos en Montevideo. El Solís estaba en reparación y el Sode estaba en construcción. O sea, que ni siquiera tenías lugar como para presentar tu voz. No, ni tenía ópera para ver, nada. O sea, la motivación la sacaba de, no sé, de adentro mío. Y te invitaron a salir de Uruguay o te... No me invitaron a salir de Uruguay. O te sacaron a patadas de Uruguay para que puedas realmente... No, 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 nada de eso. Al contrario, yo enseguida que empecé a estudiar canto, cuando te contaba, entré al coro del Sode. Y eso me dio también mucha... Me dio... Sode, tenés que explicar lo que es Sode para nuestra gente. El Sode en México, en Colombia, que también nos ven. El Sode es como si fuera un ente autónomo que tiene radio, televisión, teatro, coro, orquesta, radio. Es todo un sistema de comunicación con sus propios cuerpos estables. Y yo pertenecía al cuerpo estable del coro. ¿Y el día que decidiste irte a Verona? Y el día que decidí a Verona me fui porque me enamoré. De un italiano. Y bueno, ese amor me llevó para Verona. O sea que el amor te lleva para Verona, pero no te lleva ni el talento, ni las ganas de hacer grandes... El talento me lo llevé yo, me lo llevé en la valija. Y el día que... Yo creo que tus primeras actuaciones, yo leí, pero por favor, confirmame esto porque no estoy muy segura, fue en la Arena de Verona y en la ópera de Dresden, en la ciudad... La ópera de... Sí, sí, sí. En Alemania, ¿no? Sí, los primeros conciertos que hice fue en Köln. ¿En Colonia? Sí, en Colonia. Fue en Dresden. Pero... Sí, 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 hice algunos conciertos porque también gané algunos concursos y el último concurso... No ganaste algunos, ganaste varios. Varios, bueno, algunos. Depende del punto de vista. Sí, el último que gané... El último que gané era competiciones de la ópera en Dresden y uno de los premios era tener que cantar conciertos por toda Alemania. Entonces, también fue muy lindo porque... La prensa alemana es mala. ¿Es mala? Es mala. No, es buena. Y te quieren a vos. Por eso decís que sos buena, porque la prensa alemana es muy dura. Es muy dura y entonces decís, bueno, hay mucha gente que te dice, bueno, si lo logran en Alemania, lo logran definitivamente en Italia. ¿Sos una prima dona? No, para nada. Soy la segunda dona. No soy prima. No, no, no. Mi carácter no tiene nada que ver con lo que la gente se imagina de la diva de la ópera. O sea que no sos una diva de ópera. Completamente, no. Anti-diva. Divagante, digo. No, no, no. No tengo un carácter demasiado espontáneo como para ser una persona de lo que debería ser. No, el carácter y la manera de vivir de una soprano. Te puedo decir que eso yo, desde el punto de vista de Río Platense, diría que eso es muy uruguayo. Soy muy uruguaya, sí, sí. El saber que sos, pero no hay que decirlo todos los días. Claro. Eso es Uruguay. Es una población que tiene tres millones de habitantes, como la ciudad de Berlín. Por eso te miro a vos, te tengo a vos, veo el currículum que tenés en las óperas que cantás. Viajas por todas partes de Europa, estuviste también en Japón. Sí. Y entonces me pregunto, ¿y cuánto uruguayo hay ahí? ¿Y cuánto...? Todo. Made in Uruguay. Soy 100% uruguaya. ¿Y cuánto le agradeces a Uruguay de tu carrera? Y todo, todo. Porque ese día, ese día en mi destino estaba marcado con algo, ¿no? Qué bonito. Estaba marcado. Por eso yo digo que fueron dos ángeles. Lo nombro por si lo escucho en Uruguay. Milena Gesuelle es la chica que yo escuché por primera vez. Y lamentablemente una enfermedad horrible se la llevó hace pocos años. Y Gilda Dolara, que fue la profesora que descubrió mi voz. Si ella no hubiera cantado... ¿Y esas dos almas te siguieron en tu carrera? Sí, sí, claro. Un poco sí. Un poco sí, pero después yo también me fui a estudiar a Buenos Aires. Después me vine para Europa. Cuando fallecieron, yo ya estaba acá. No pude... No, por ejemplo, la profesora no pudo ver que yo abriera la temporada de la escala. Entonces... ¿Y los padres que están todavía en Uruguay? ¿Siguen en estarla en el departamento? No, en Atlántida. En Atlántida, que es una parte de la costa de Uruguay también maravillosa. Pero son pueblitos, son ciudades muy, pero muy pequeñitas. ¿Te han visto inaugurar la escala? ¿Te han visto...? No lo sé. No lo pasaron en Uruguay. ¿Ellos nunca vinieron acá a verte? No, nunca vinieron. No, no. Pero saben, ellos tienen la sensibilidad de la carrera que vos estás haciendo. Saben, sí, porque leen y porque les mando todo. Y cada programa de cada teatro tengo guardado para mi mamá. Cada vez que voy llevo media valija de programas y de cosas, porque a ella le encanta coleccionar todo. A mí lo que me gusta de toda tu historia, si te puedo interrumpir en estos momentos, es que nosotros entrevistamos siempre, digo, gente, artistas también de Latinoamérica, pero mucha gente viene de una elite educacional, de grandes familias de América Latina que se pueden dar el lujo de hacer ópera, de cantar, de tener maestros privados. Lo tuyo, no. Tu papá tenía un supermercado y cantaba folclore. Bueno, pero yo tenía mi público en el supermercado. Yo empecé con ese público. No lo subestimes. No, para nada. Mis padres me enseñaron algo muy importante, que son los valores. Y eso, créeme, que funcionan todos los ámbitos. Los valores del respeto, de lo que era el público, el público que hoy por hoy es la gente que paga el billete para venir a verme. Ese público era el que venía al supermercado a comprar. Y mis padres me decían, el público, tenés que tratarlo bien, tenés que ser respetuosa, tenés que ser simpática, tenés que tener alegría. Y eso, me inculcaron eso. Y cambió el... ¿El repertorio? No, cambió la circunstancia. ¿Entendés? Pero sigue siendo un público. Y sí, nosotros cantamos para la gente. Pues si no, cantaría en la ducha. Que no canto en la ducha, porque no me gusta. Esa es la única persona que conozco que no canto. Soy rara. Sí, no canto en la ducha. No sé, con el agua no me viene de cantar. Bueno, pero tenés una hija que es adolescente. Sí. ¿No cantás con ella? No sé. Bueno, cantábamos, sí, porque yo le he compuesto muchas canciones a ella. Y ella, una se la sabe, que se llama Canción de Bienvenida, es que se la compuse en la guitarra, que la tengo ahora en Italia, me la traje. Se la compuse en español. Se llama Canción de Bienvenida y a veces la canto y la cantamos juntas. No, yo te tengo que preguntar. ¿Qué? ¿Me vas a... Algo, por favor, Canción de Bienvenida, un poquitito. Un pedacito, a ver. Tengo la voz un poco... Un poco seca. Bueno, se llama Canción de Bienvenida. Y se la compuse el día que me enteré que estaba embarazada. Entonces, dice algo así como... Sin que lo supieras, te acurrucaste en mí, déjame hacerte feliz. Aún no te siento, pero sé que estás dentro de mí, y solo pienso en ti. No temas, nada pasará, el amor nos guiará. Sé fuerte desde tu lugar, que aquí afuera está mamá. Toma, te doy un poco de agua, no te quería interrumpir eso. Esto es una maravilla. Pero esto es un tercio de la voz que puedes tener vos. O sea, esto es nada, esto es nada. Sí. ¿Usas mi corazón? ¿No estás grabando o estás grabando? Estamos grabando, estamos grabando y estamos muy contentos que... No estoy bien, estoy probando la voz para ser... No te puedo creer. Sí, no, no estoy muy bien, porque si no tendría más volumen. ¿Te das cuenta? No, no estoy muy bien. Gracias, gracias. Cuídate, cuídate para las próximas funciones. Qué orgullo para la hija, tener una madre que le escriba eso, que le cante eso. La orgullosa soy yo. De la hija que tengo. De la hija que está en Italia. Y la hija, ¿cuán uruguaya es? O sea, porque vos tenés, como dijiste, hay mucho sacrificio, mucha carrera, te la pasás viajando, vas a estar muchos días, o sea, ya no estás en hoteles. Cuando te mueves a ciudades, vivís en departamentos, para hacerte el desayuno. Para sentirme un poco más en una casa que en un hotel, sí. ¿Y la hija? Y bueno, mi hija estudia, ella tiene que hacer su vida, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando la escuela no era tan importante como son los estudios que está haciendo ahora, viajaba mucho conmigo, ha viajado muchísimo. Conoce medio mundo, pero ahora ya no. ¿Y conoce todas las óperas? Sí, sí, me corrige. O sabe que no alguien se equivoca. Sí, sí, o dice, hay esta versión que están haciendo, no me gusta. O, ah, aquella otra que hiciste, mamá, me gustaba más. O cuando me escucha estudiar, me dice, ¿y esto qué es? Esto es una ópera nueva. ¿Qué es? ¿Cuándo la escribieron? Y va ahí a internet y me dice. Y cuando, por ejemplo, cantás en Japón, cuando cantás en Tokio, cuando cantás, qué sé yo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ¿hay diferencias según el establecimiento que vos tengas y según, no solamente el repertorio, sino cómo te presentás o lo que te ofrece ya el lugar? Claro. Porque estamos en la ópera alemana de Berlín. Claro. Entonces quiero... No es lo mismo cantar al abierto. Claro. No es lo mismo cantar con micrófono en un concierto, qué sé yo, cuando hacen esos conciertos gigantes. No es lo mismo cantar en un teatro chiquito. Hay que ajustarse también a cada elenco con los colegas que te tocan, el vestuario, todo cambia. Por eso es divertido y nunca es repetitivo, nunca es rutinario. ¿Cuánto te conocen en Uruguay? ¿Cuánto me conocen? No lo sé. Yo voy muy tranquila por la calle, nadie me dice nada. Sí, no lo sé, me conocen, sí, porque, bueno, creo que las noticias importantes las hacen saber, porque siempre hay algún amigo que me pregunta, por ejemplo, cuando me enamoré de la escala, salió en los diarios más importantes y me imagino que así se habrá enterado un poco de gente. O sea, que no te aturde la prensa cuando vas a Uruguay y quieren notas, ¿no? No, porque no es que me aturden, es que son amigos, son gente amiga, porque son todos gente muy querida las que tengo. Entonces, a veces sí, a veras llego, puede llamarme o invitarme para ir a una radio o algo, pero hace tiempo que no canto. Y a papá le cantás, como a la hija le cantás algo, a papá le cantás de folclore, ¿qué le cantás de folclore? No, papá no, le gusta escucharme, porque tengo mi piano en Atlántida, le gusta escucharme cuando estudio algo. Me dice, a ver, ¿qué estás estudiando ahora? O sea, que el tango, el folclore uruguayo, el río de la plata, todo eso queda un poquitito más para atrás y entrepasamos ya las grandes esferas de la ópera. No, no es que pasó para atrás, porque yo no escucho ópera, te decía, yo escucho otras cosas, pero para limpiarme, ¿no? Si no, si tú acá me muero de envenenamiento de ópera, saturación de ópera. No, pero con mi padre lo que hace es que le pongo la ópera y me dice, pará, ¿cómo morís, bien o mal? No, no muero. Ah, entonces la miro toda. O sea que en esta morís, sí, cortámela antes de que mueras, que no quiero ver, porque a mi padre le gusta. Yo siempre mato a alguien o me tiro de algún castillo. Madame Butterfly. Sí, o Madame Butterfly, que me corto la yugula, sí, no, me dijo, esa es final, María José, no me la vas a ver. Pero no se ve la sangre, papá, no importa, me pongo muy triste. María José, yo te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista, que pasó rapidísimo. Les estaba contando que estamos en la ópera alemana de Berlín. Bueno, ella, María José, seguramente lo sabe, y ustedes también, Berlín estaba dividida. O sea que tenemos establecimientos culturales. Dos, en esta ciudad tenemos dos óperas, dos bibliotecas, dos filarmónicas. Es una cosa impresionante toda la oferta que tiene culturalmente en la ciudad de Berlín. Nosotros vamos a sortear. Ya, al final del programa, una bolsa para Mirjosa que nos dio la ópera estatal de Berlín. Perdón, no la ópera estatal de Berlín, sino la Deutsche Opa Berlín para ustedes. Así que nos pueden escribir a la dirección que vamos a poner aquí abajo. Esta fue una pequeña pausa para que la gente, para tener feedback, para que la gente nos escribe, nos diga, pero qué maravilla esta chica que has tenido en esta semana. Perdón, se me cayeron las hojas. María José, muchísimas gracias, María José. Ciri, muchos saludos a Uruguay cuando vayas la próxima vez. Un país maravilloso y ustedes seguramente se han dado cuenta con gente maravillosa. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos. ¿Y dónde te vamos a ver después de Berlín? Después de Berlín voy para Nápoli. ¿Nápoli? ¿San Gennaro? Sí, San Gennaro. San Gennaro, Maradona, diciéndolo. O Maradona, San Gennaro. Maradona, San Gennaro. ¿Qué vamos a decir? Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Aquí estoy más. Gracias. Escriban.